¡Hola! Si quieres saber tanto de fútbol como aquí, en la cancha con Bombalé, te recomiendo descargar OneFootball. La puedes descargar por Android y por iOS. Además, puedes ver todos los partidos de la Bundesliga en vivo, HD, gratis. También puedes seguir a tus equipos favoritos, tus selecciones favoritas. Ahora que vienen las clasificadoras Qatar 2022, con grandes encuentros en la tercera fecha, puedes seguir a Perú, a Chile, a Colombia y recibir notificaciones con los goles, eliminaciones, todo lo que está pasando, lo mejor es que se esté en por real. Aquí, en la cancha con Bombalé, te recomiendo 100%. Descárgala, te dejo el link en la descripción. Estamos de vuelta en otro capítulo de la cancha con Bombalé, donde el día de hoy, pronóstico incorrecto de Javier Bombalé en la cancha con Bombalé. Dando la cara, obviamente, como siempre. Me equivocó dos veces cuando dije en Copa América que Chile ganaba 100% a Perú y perdimos 3 a 0. Y ahora dije que ganaba Perú y ganó Chile. Perú le ha apuntado a todo lo otro. Dije el campeón de la Champions League, Bayern Múnich, Bayern Múnich. Y dije que la final era con PSG en octavos de final. Le ha apuntado a Universidad Católica contra América de Cali. Le dije que no perdía. Empataron. En los dos partidos de ayer le apunté a los resultados también. Pero ahora me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Porque pasó lo que yo sabía de los peruanos aquí en Santiago. Me lo enseñó mi padre. Pero con respeto a los peruanos. Con respeto. Porque todos aprendemos durante la vida hartos procesos. A mí me ha costado siempre llevar el habido de mi padre cuando jugué fútbol. Por dar un ejemplo. Yo cuando jugué fútbol, yo era un gran jugador de fútbol, pero cuando jugué, jugué mal. Y después me lesioné, pero me dedicaba a puro quitar y tocar. O sea, no equivocarme. A eso jugaba. ¿Para qué? Para que el público no me gritara nada. En vez de tener mi talento. Usar mi talento porque jugaba nervioso. Este video es patrocinado por FootballTeamGames.com. Un juego gratuito que te permitirá convertirte en el mejor manager del fútbol. Emocionantes retos te esperan. Yo ya me registré, elegí a mi jugador. Estoy personalizándolo y entrenándolo para ser parte de los mejores equipos. Además, estoy creando mi equipo BombaLet para ser campeón del mundo. Si quieres ser parte de mi equipo, regístrate en este link. En este link obtendrás un bonus de hasta 200 puntos de energía. FootballTeamGames.com. Solo faltas tú. Ahora lo sé y ahora no me pongo nervioso para hablar. Aquí, frente a una cámara. Son unos procesos que uno va aprendiendo de madurez. Cómo Chile fue cambiando su chip como el que tiene Arturo Vidal de ser campeón del mundo. Que hoy día hizo, pero es que un golazo. Que la gente quiera sacar un doctor el balón a donde la puso. En el ángulo, pero perfecto. Un jugador de una clase mundial. Que yo dije, pásenle la jineta de capitán a Vidal. Y muchos me criticaron. No, bravo la jineta. No. Vidal la jineta de capitán. Porque tiene carácter y es el mejor en la cancha. Y quedó demostrado el día de hoy. Y quedó demostrado, lamentablemente, para Perú que en un estadio neutro juegan bien. Como me decía mi padre de Perú, cuando jugaban en eliminatorios contra él. Y venían entrando por el túnel. Los peruanos le tritaban las piernas. Allí en Santiago. Entonces, Perú no ha podido superar eso. Pero por culpa de quién el día de hoy. Por culpa de Gareca. Absolutamente, 100% culpa de Gareca. Se ganó 3 a 0 a Chile. A Reinaldo Rueda, el mismo técnico. En un estadio neutral. Con una formación que tenían los mismos jugadores. Solamente Guerrero no. Tenía que buscar un centro delantero. Y cambió. Y puso a Quino. En vez de Cueva. Entonces le entregó el balón a Chile. Y se puso a defender de inmediato. O sea, quiere decir que Gareca arrugó. Y quedó con un punto Perú. Felicitaciones. A la selección chilena. Y yo feliz por Chile. Sinceramente. Feliz. Porque soy chileno. Porque soy chileno. Y mis hijos quieren ver que Chile vaya al Mundial. Obviamente. Solo fue un pronóstico errado. Porque yo confié que Gareca iba a salir. Como salió en Copa América. Con los dientes afilados. Como salieron los peruanos. Pero ahora no salieron así. Salieron a defender. Que no vale la pena entrar al 1 a 1 tan detallado. Porque es un todo. De todos los jugadores. De Perú y de Gareca. Porque vamos a decir la formación. Galece. El mismo arquero. Con quien nos ganaron. Gran arquero. Después una línea de 4. Advícula. Que anda mal. Desequilibrado. Siempre se cae. En el área. Anda a destiempo. Que ya manifestado en el segundo gol de Vidal. Araujo. Bien. Estuvo bien. Pero Timorato con el balón. No tenían. Salían. No sabían para dónde tocar. Como dije yo. Como cuando yo jugué fútbol. Nerviosos. No. Ese Perú. Suelto. Contra Brasil juegan mejor. Pero contra Chile. Ven la roja. Aquí en Santiago. ¿Y qué pasa? Abram. Trau. Ya. Esta línea de 4. Era la misma. Solamente que. Araujo. Entró. Porque estaba. Suspendido. Sembral. Dos de contención. Lo mismo. Tapia. Yotun. Hasta ahí bien. Galeca. Allí. El invento. Él juega. 4. 2. 3. 1. Cuando nos ganó. En Copa América. Entonces. Equipo que gana. Repite. Así de fácil. Más. Si ganaste. 3 a 0. Entonces. Ratoneó. De esta forma. Mire. Tapia. Yotun. Ya. Un volante. De quite. Con un volante. Mixto. Y tiene buena zurda. Quite. Con anticipación. Que no se anda. Tiñendo el pelo. Como. Ruiz Díaz. Un ridículo. Que después. Vamos a llegar ahí. Tapia. Yotun. Flores. Por este lado. Carrillo. Por eso. Entrar al 1-1. Flores no se vio. No desbordó. Porque con la experiencia de. Bocellul. Por el lado izquierdo. Carrillo. No lo podía sobrepasar. Y Bocellul. Con el cuerpo. Y Bocellul. Con cana. Jugando. No sé. Carrillo. No pudo. Pasar por ese lado. Por este. Porque está. Bocellul. Bien parado. Con experiencia. Ahí. Hay que darle crédito. A rueda. Sí. Bien. Bien lo que hizo con Bocellul. O sea. Aquí en la cancha. Vamos partido. Vamos partido. Y todos nos equivocamos. Nadie es dueño del futuro. Obviamente. Y yo el día de mañana. Si que soy técnico. Es como si que dijera. Ya. Yo soy técnico. Y voy a ganar. Todos los partidos. Ningún técnico en la vida. Ha ganado todos los partidos. Hasta para ser campeón del mundo. Se pierde un partido a veces. ¿Ya? Entonces cuando uno se cae. En la vida. Siempre hay que levantarse. También. Entonces. También. Una vez. Recuerdo que mi padre. Está dando. En el teatro con Policán. Un análisis. Chile. Contra Uruguay. Entonces. Estaba en la previa. Y en la previa. Dice. Isla. Que alguna vez haga un gol. Que remate. Al arco. Isla. Por favor. Nunca es un gol. Isla. Entonces. Entra el partido. Empezó el partido. Gol de Isla. Ganamos a Uruguay. Con gol de Isla. Y la gente. Empezó a pifiarlo. Viste. Bombale. Isla. Te tapó la boca. No le tapó la boca. A mi padre. Para nada. Mi padre quería que Isla. Hiciera un gol. Psicología inversa. Pero. A los inteligentes. Les llega. La señal. ¿Ya? Lo otro. Es que. Con perfiles falsos. Todas esas cosas. Por eso. Yo respeto a los peruanos. Porque siempre ha sido muy respetuoso. En sus comentarios conmigo. Y yo. Con ellos también. Pero hay que decir. Que el día de hoy. Arrugaron. Y arrugaron. Partiendo por Galeca. Flores. Un lado. Carrillo. Está bien también. Ahí en el medio. ¿Qué diva? Cueva. Cueva. Para tener el control del balón. El tucu tucu. Tucu. Con yutum. Con cueva. Con carrillo. Con flores. Tucu tucu. Tucu tucu. ¿Y qué hizo? Puso un tronco. Aquino de 10. Dios mío. Galeca. ¿Cómo va a arrugar de esa forma contra Chile? Qué bueno por Chile. Obviamente. Y que vayamos a ganar. Y que le vaya bien a Rueda. ¿Qué? Yo dije. Rueda no se para ni de la banca. Yo estaba diciendo antes de acá. No se para ni de la banca. Rueda no se ve. Un zombie. Se para una vez. Hoy día estaba parado todo el partido. Monfex. Es una plataforma de comercio e inversión. Que ofrece la posibilidad de adquirir. Una amplia gama de herramientas de comercio. Entre las que incluyen. 12 criptodivisas. Muchos pares de divisas. Valor índices y acciones. No se debe ser experto en finanza o inversor. Para convertirte en un gran operador. Cualquiera puede aprender los fundamentos del trading. Y de los mercados financieros. Con la academia de trading de Monfex. Webinar. Guías y cursos gratuitos. Puedes aprender paso a paso. Como ganar dinero como operador Monfex. La interfaz es muy simple y fácil de usar. Aprende a operar como un profesional. Y gane en grande con Monfex. Haga clic en el enlace de la descripción del video. Y regístrese en la plataforma ya. La jineta. A Vidal. No era para Vidal. Aquí yo dije. La jineta tenía que ser Vidal. 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 Y la jineta le iba a decir. Vidal. Entonces. Hicieron las cosas. Como yo dije también. No es que me estén escuchando. Pero digo. Dije. Si Vidal es capitán. Tiene carácter. Y ese carácter que yo he demostrado en la cancha. Entonces. Con Yotun. Con Cueva. Con Florio. Con Carrillo. No vamos a nombrar al delantero todavía. Que yo ya lo había tirado. ¡Fa! Para allá. Se lo había tirado. A Galeca. Abúrrete con Ruiz Díaz. Abúrrete con Ruiz Díaz. Abúrrete con Ruiz Díaz. Abúrrete con Ruiz Díaz. Y lo pone contra Chile. Pero voy a volver aquí. Que como. Un entrenador. Ahí queda manifestado. Que hizo un muy mal planteamiento. Que salió a defender. Que hace un cambio a los 39 minutos. Del primer tiempo. Una vergüenza. Si no gana contra Argentina. Para afuera Galeca. Por arrugón. Porque si quiere ser campeón del mundo. Alguna vez Perú. Galeca no le sirve. No le sirve. Porque arrugó contra Chile. Retrasó las líneas. Se dedicó a defender. Y quería un empate. O sea. Quería llegar con dos puntos. No le sirve. No le sirve a ganar. Dos puntos. No le sirve a ganar. No salió. Y el segundo tiempo. Cuando van perdiendo dos a cero. Ahí se le ocurre empezar a poner a los jugadores. Y atacar. Pero obviamente. Chile con la experiencia. Con Bocillú. Con Cana. Con Isla. Con Cana. Con Bravo. Con Cana. Con experiencia. No pudieron entrar por arriba. Bien. Pablo Díaz. Maripán. Bocillú. Isla. Con experiencia. Y Perú. Timorato. Entonces. ¿Qué tiene que hacer Perú? Tengo que terminar mi carrera. Y empezar mi carrera. Sinceramente. Yo soy iniciador de fútbol. Me quiero ir para Perú. Voy a terminar mi carrera ya. Voy a agarrar un equipo. Porque acá en Chile. Por ser hijo de mi padre. Me tiré las puertas cerradas. Por eso uso este canal YouTube. Para sobrevivir. Por eso siempre agradecido de todos mis suscriptores. Y de mis auspiciadores. Porque algunos dicen. Ah. Muchos auspicios. Ah. Adelanta un poco. Entonces. Déjame sobrevivir. Estamos en la selva. Todos. Todos estamos en la lucha por la subsistencia. Entonces. En esa lucha por la subsistencia. Es como que yo. Haya errado. En el pronóstico del día de hoy. Y no salga. Ahora estoy con depresión. No. Perdido. Ay. Me equivoqué. Todos nos equivocamos. Lo importante es. Los que superan los obstáculos. Salen adelante. Son los que salen agrosos. Y los exitosos. Por eso a mi hijo. No le falta nunca nada. Pero esa convicción. La tuvo Chile. En Copa América. Y fuimos bicampeones. Llegó Rueda. Quedó la embarrada en el camarín. Con estas cuestiones. Ya. Le pasaron la jineta a Vidal. Y se arregló. Como dije yo. Bravo. Es un gran arquero. Pero no es el capitán. Porque las cosas que pasan en la cancha. Se quedan en la cancha. Se da a la con el balón. ¿Y dónde llegó el balón? En el ángulo. Ahí es donde lo murió Vidal. Y Gareca que hizo. Ratoñó. Estaba con la vela así. Se veía. En la banca. Gareca. Se veía nervioso. Estaba asustado. Argentino. Yo pensaba que tenía personalidad. Para venir a jugar aquí a Santiago. Y a venir a proponer. Vino a defender. Gracias. A la formación de Gareca por Chile. Obviamente. Porque nos mete más arriba. Y así. Podemos clasificar al mundial. Pero ya Perú se quedó con un punto. Y volvía a tener cero. O sea. Andan peleando ahí abajo. Ya se quedaron. Entonces contra Chile. Tenían que venir a proponer. A ganar. Si querían clasificar. No a empatar. Señor Gareca. Entonces. Clarito. Como partió. Ya. Después los cambios que hizo. Hizo mil cambios. Ya no sirve. Ya vas perdiendo dos a cero. Ya. Voy a ganar esta. Rui Díaz. Primero. Por presentación personal. No debería ser seleccionado peruano. O sea. En Mufa. Tenía ese rubio. Vargas. Se puso rubio. Y no. Hizo nunca más un gol. Yo digo. Rui Díaz. Se cree bonito. Porque yo lo miraba hoy día. O sea. Se le hago hermoso a él. Porque tiene aro. Dios mío. Que feo. Compadre. Se pone rubio. Más encima. Ridículo. Y malo. Un pony arriba. Entonces tienen a Guerrero. Que. Muy abarca. Como. A los centrales. A Maripan. Por dar un ejemplo. A Pablo Díaz. Que era empujado. Peleado. ¿Qué hace el pony? Anda saltando. Pum. El pony. Y después el pony. Tiene una sola contra Bravo. Y le pega con el diario. Dos. Solo. Y con el diario. Pero. ¿De qué me es culpa? ¿De Rui Díaz? No. De Gareca. Que lo pone ahí. Entonces. Se ruiría. Aburre. Segunda vez que lo tiro ya. Gana junto a One X Beat. Acá podrás apostar. Por tu equipo favorito. De las mejores ligas. Tanto sudamericanas. Como europeas. Además recibe un increíble bono. De hasta. Un 100%. En tu primer depósito. Sigue el enlace. Y comienza a ganar. Con nosotros. Aparte de eso. Puedes conseguir. Hasta un bono de. 130%. Con nuestro código profesional. Bombalet. ¿Qué esperas? Sigue el enlace. Y comienza a ganar. Ahora mismo. Ya. Aquí. En la cancha. Combalet. Te recomiendo. 100%. Gareca lo pone de titular. Y lo arenga. Pero mucho el cambio que tienen de Guerrero. Con Ruiz Díaz. Un poni arriba. Un ridículo. Y futbolísticamente. Y de presencia. Porque nosotros teníamos a Jan Meneses por este lado. Que también es bajo de estatura. Pero tuvo un remate. Le causaba peligro a Advíncula. Que ya no tiene cadera. Advíncula. No tiene cadera. Advíncula. Porque ahí estuvo con. Con su amante. Entonces. Le dio mucho. Mucha carne. A la canasta. Mucha carne a la canasta. Entonces. Está descaderado. Quedó. Sin cadera. Mucho. Mucho. Todo en exceso hace mal. Advíncula. Por eso cae así. Pero está descaderado. Mucho sexo. Y. Arrugaron. No salieron a proponer. Los peruanos. Y Chile. Bravo. Muy bien. Isla. Muy bien. Pablo Díaz. Aplicado. Maripal. Aplicado. Aunque andaba mal con el pie. Daba pase. Y salía el lateral. Pero. Aplicado. Igual. Bozayur. Muy bien. Muy bien. Como experiencia. Y le hizo muy bien a la selección chilena. Pulgar. Estaba fácil el mediocampo porque. Los peruanos. No salieron a tocar el tucu 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 tucu. Tan bueno que tiene. Que me tendría a jugar. A los pelotazos. Para Ruy Díaz. ¿A qué salió Garita? Eso es lo que no entiendo con. Aquí no acá. A defender. Nada más. Si daba. Por acá. Vidal. Vidal. Un crack mundial. Y yo siempre lo he dicho. Y siempre lo he defendido. Me da lo mismo lo que haga afuera de la cancha. Es un crack. Y en Inter no lo ha hecho bien. Porque Conte. Juega con tres. Y una línea de cinco después. Con puros contra. Por puros volantes de contención. Entonces anda detrás del balón. Pero cuando lo dejan un poco más libre. Como el día de hoy. Anticipa. Arenga. Al equipo. Y le das un centímetro. Y te mete un balón en el ángulo. Como el día de hoy. Pinares. Que no se vio mucho. Porque el equipo se lo echó al hombro Vidal. Por la fecha orellana. Que tampoco lo vi mucho. Pero tenía el balón. Se movió. Y es bueno también que. Rueda le empieza el rodaje a Orellana. A Llamenece. A Mora. Y después entró Sánchez. Que empecemos a ver rostros nuevos. Pero que ganemos. Así que. Felicitaciones. Chile. Y me retracto. Y me equivoqué. Pero estoy feliz. Por el país. Pero recuerden que. El chileno es hijo del rigor. Entonces. Si es que uno no tiene. Arrueda. Al látigo. 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 Pasa lo que nos pasó. En Copa América. Así que aquí en la cancha de Bombalet. Vamos a ver. Seguiditos a Chile. Para aquí. Para que clasifiquemos. A la tarde. 2022. Y seamos campeones del mundo. Así hay que pensar. Y todas las selecciones del mundo. Tienen que pensar así. Ese es el programa del día de hoy. De Jampiol Bombalet. Que se despide con mucho afecto. A todos los suscriptores. En la cancha. Con Bombalet.